hola soy domingo de tu taller de vericolaje bueno como pueden comprobar dispongo de unos cuantos discos de las diferentes máquinas que tengo seguro que es posible que a ti te ocurra lo mismo y no sabes como me ha pasado como colocarlo como organizarlo donde ponerlo no para que no se estropee para tenerlos a mano etcétera y además también para los distintos accesorios de la máquina como puede ser la llave de apriete y afloje de los discos unos bastones empujadores una barra empujadores de madera que dispongo que la usaré aquí en el vídeo bueno entonces ese por ejemplo que estamos viendo a ese me refiero bueno estos accesorios tanto los discos como estos accesorios para las máquinas las llaves etcétera muchas veces no sabemos cómo colocarlo entonces después de navegar un poco por internet para inspirarme y darle un poco de vuelta a la cabeza se me ha ocurrido hacer este sencillo organizador no sólo para los discos sino para los accesorios y concretamente para realizar este organizador he tirado del reciclaje concretamente de reciclaje de restos de otros proyectos que me ha ido sobrando y he aprovechado para realizar este mueble organizador no voy a dar detalles de medidas además a no ser que si quieres fabricarlo de la misma forma te invito a que pases por tu taller de bricolaje puntocom aquí en la parte superior derecha en la tarjeta dejaré un enlace y también la descripción del vídeo del artículo donde tendrás todos los detalles de medidas etcétera de cómo realizar el mismo diseño que he realizado yo este organizador tal cual lo he hecho yo de todas formas estoy haciendo este vídeo para que veas que hay multitud de formas de hacer este proyecto a mí se me ha ocurrido esta forma seguro que a ti se te puede ocurrir otra y lo he hecho de la forma que se me ha ocurrido y que te valga como inspiración y como posible mejora porque no pueden mejorar este diseño o incluso otro diseño y para organizar los discos y te invito a que me dejes en los comentarios si te ocurre otro diseño si le harías alguna mejora a este que he realizado yo etcétera para mejorarlo y así en el futuro si alguien se quiere fabricar este organizador con esas mejoras pues te lo va a agradecer y yo también porque aprenderé contigo esos aportes que notas bueno como puedes comprobar usar una mesa de corte para realizar el trabajo ahí podemos ver las ranuras que he realizado y que tenemos que darle varias pasadas para conseguir que el disco que tiene aproximadamente 34 milímetros de de grosor entre en esa ranura con lo cual debemos darle diferentes pasajes que el disco en una sola pasada no nos permite esa ranura pues iremos dando varias pasadas en la misma ranura pero a diferentes distancias para conseguir que el disco entre dentro de esa ranura no sé si me explicado creo que sí el trabajo es sencillo como estamos viendo y es rápido en una tarde lo he realizado y todo con el reciclaje y conseguiremos este sencillo organizador como puedes comprar aquí te voy a dar un pequeño truco aquí tenemos esta madera que reciclado y que está tiene está escrita rotulados permanentes para eliminar esa marca permanente podemos usar un disolvente yo he usado un disolvente ahí está y he retirado esas marcas de rotulador permanente de esa forma evitaremos tirar la basura o tener esas marcas y no puede aprovechar esa madera bueno ya la última parte ya del organizador y lo estamos viendo lo soltamos con tornillos y previamente haremos un agujero avellanado y de esa forma tendremos el mueble organizador terminado para sujetar la pared se me ha ocurrido y lo he realizado usar unas palomillas son unos elementos que podemos comprar en la ferretería o centros de bricolaje y los sujetamos de forma sencilla sujetamos la palomilla por un lado a la madera a la parte alta de este organizador perdón y la otra parte lo sujetamos la pared con tornillos y tacos no lo he mostrado pero te digo como lo he realizado ahí tenemos ya el mueble terminado sin colocar en su lugar pero bueno por lo menos está terminado ahí vemos cómo podemos colocar los discos y no se nos cae y queda perfectamente colocado le he colocado también por los laterales dos alcancamos abiertos o dos alcayatas bueno y no puedo estar todos lo siento y una vez que está terminado lo colocamos y listo bueno si te ha parecido interesante dale me gusta y compártelo suscríbete al canal para hacerle un nuevo vídeo que vaya haciendo más de apoyar mi trabajo un saludo y hasta el próximo vídeo